Pueblos de Aruba, miembros de la prensa, presentes hoy en noche, y a luna noche en el partido, hoy nos llama el pueblo para escuchar el país y recibir un exorbitante de agua y corriente. Nos da un panel consistiendo del señor Raisson Santos de Nacimiento, un fuerte aplauso. Gracias por ver el señor Mike de Mesa y el abogado de Cirey Cruz. Y durante esta noche, a discutir el tema de la prensa y recibir un exorbitante de corriente. A repasar la responsabilidad con cada instancia, web, el mar, utilities y gobierno de la SAC, y unánimamente hoy en noche, tanto el panel como están presentes, llegan a la conclusión que de momento el gobierno ha instruido utilities para no hedge, de momento que el gobierno de Cirey Cruz ha decidido que no siga el rumbo de introducir energía renovable cuando se pierde cinco años, ha hecho el rumbo y el pueblo urbano vulnerable por aumento dramático de prensa de fuel oil con agua y el pueblo tiene que pagar el prensa de 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 prensa. Hay una, para bajar el caso aquí del anticorte, contra el gobierno, contra el Iberín Vivo Cruz, contra la decisión que no ha empeorado la situación de los ciudadanos, para ordenar utilities para no hedge y no seguir el camino de energía renovable. que ven a hoy en noche, un decisión grande a Huarutumá que arruba el pueblo, que salva el pueblo africano.